Estos son los eventos deportivos más destacados del 2014. Comenzamos a nivel nacional. El 2014 arrancó para la selección nacional con la incertidumbre en el nombramiento de un director técnico. Esto se disipó en mayo de este año, cuando el español Albert Roca fue presentado como nuevo técnico de la selección azul y blanco, junto a Carles Cuadrat, como su asistente. El primer examen de Roca llegó en junio, días antes del arranque del Mundial Brasil 2014. La selección salvadoreña se enfrentó a dos rivales de peso en los Estados Unidos. Primero se midió a la selección de Costa de Marfil, miércoles 4 de junio. El resultado fue un 2 a 1 a favor de los africanos, con goles de Yerdiño al 8 y de Didier Drogba al minuto 42. Con el salvador descontaría Arturo Álvarez, al minuto 76. Posteriormente, el salvador se mediría a la selección de España, en ese momento campeona del mundo. El partido contra la Furia Roja tuvo un momento especial cuando Fábregas falló un pénalty, ante la mirada de Henry Hernández. Después de eso, España no pudo abrir el marcador en el primer tiempo. Fue hasta el minuto 60 que los españoles encontrarían el camino gracias a David Villa, quien abriría la cuenta, y él mismo lo haría al 87 para una victoria de 2 a 0. Más adelante, para la selecta vinieron otros partidos amistosos, como el duelo contra la selección de Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao. Y la de Ecuador. Sin embargo, la competencia oficial del año fue la Copa de Naciones, torneo donde lamentablemente volvimos a quedarnos fuera de nuestro objetivo, el cual era alcanzar al menos el podio y quedarnos con un tercer lugar. A nivel local, el Isidro Metapán continuó su dinastía y se coronó bicampeón al alzar el trofeo del Clausura 2014. Pasaquina fue el equipo que logró el ascenso a la primera división, aunque ha quedado complicado de cara al campeonato Clausura 2015. La noticia del año, sin duda, en el fútbol local, fue el descenso de un grande, el Luis Ángel Firpo, que perdió la categoría y bajó a la segunda división. Ya en la Liga de Plata, el Firpo tuvo una temporada regular impresionante, pero en los cuartos de final fue eliminado por el Marte de Soyapango, perdiendo así la posibilidad de asegurar medio boleto rumbo a la primera división. Firpo tendrá otra oportunidad en el torneo Clausura, que se comenzará a jugar a principios del próximo año. La delegación de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, nos dejó únicamente dos medallas de oro. La conseguida por Marcelo Acosta en natación y la de Joana Pineda en tiros. Terminamos en el noveno lugar de la general, muy por debajo de Guatemala, nuestro eterno rival que logró 15 medallas de oro, muchas más que las nuestras. A nivel internacional, sin duda, el evento más destacado de 2014 fue la Copa del Mundo de la FIFA jugada en Brasil. A resaltar la eliminación tempranera de la campeona del mundo, España, que fue goleada por Holanda y derrotada por Chile para terminar tercera de su grupo. En esta fase, el duelo que protagonizaron italianos e ingleses fue de los mejores. Sin embargo, e irónicamente, ninguno de ellos logró avanzar a octavos de final quedando eliminados en primera ronda. De este grupo de la muerte, se recuerda el incidente que protagonizó Luis Suárez y Giorgio Chiellini de Italia, en el Uruguay-Italia. La mordida de Suárez, que le valió una dura sanción. En este grupo destacó Costa Rica, que se clasificó junto a Uruguay a la fase de octavos de final, donde siguió siendo la sorpresa al eliminar en esa ronda a Grecia y avanzar hasta los cuartos de final. Ahí quedó eliminada, pero de manera digna, por los penaltis y nada más ni nada menos que contra la selección de Holanda. Los holandeses quedarían en el camino contra la selección de Lionel Messi, Argentina. En octavos de final, se marcó el mejor gol, el de James Rodríguez ante Uruguay. El momento más impactante, la goleada del 7-1 de Alemania a Brasil en su propio territorio. Un partido que será recordado por años como una de las decepciones más grandes en la historia de los mundiales y una de las más imponentes actuaciones de los alemanes. Argentina y Alemania protagonizaron una final que tuvo que definirse en tiempo extra y antes de los penaltis, el gol de Götze le dio la corona a la selección alemana, campeona del mundo 2014. Más cosas pasaron. La décima del Real Madrid con Cristiano como héroe y figura. El título del Atlético de Madrid en la Liga rompiendo el dominio de merengues y catalanes. Y muchas cosas más nos aguardan en el mundo del deporte el próximo año 2015. Para Noticiero Hechos, Carlos Artiga.